Finca TV Bienvenidos a un nuevo capítulo de Finca TV Te saluda la fula que pasea Carla Sánchez Y nosotros seguimos recorriendo maravillosos destinos Para llevarte lo mejor de la ganadería, el campo y los agronegocios Veamos lo que hemos preparado para ustedes aquí en el programa de hoy Y para dar inicio a este recorrido por Pocri Country Club Nos vamos para la huerta, acompáñenme Y ahora sí yo estoy lista y me voy para la pista, el llano Porque allá me esperan los caballitos y hasta los ponis Este es Finca TV Full aventura Full pasión ¿Están listos? ¡Arranquemos! Viajando con Finca Tours llega gracias a Caja de Ahorros, el banco de la familia panameña Esta vez nos fuimos hasta Pocri Country Resort Ubicado a unos 25 minutos desde la ciudad de Las Tablas En el distrito de Pocri, en la provincia de Los Santos Justo en el corazón de Azuero Bienvenidos al segmento Viajando con Finca Tour Y para dar inicio a este recorrido por Pocri Country Club Nos vamos para la huerta, acompáñenme Llegamos a la huerta para conocer un poco más de qué se trata Pero veamos con quién se encuentra Carla Y me encuentro con Jorge González Quien es el encargado de Pocri Country Club en Relaciones Públicas Jorge, bienvenido a las cámaras de Finca TV Y cuéntanos dónde estamos en este primer recorrido Muy bien, sean bienvenidos a Pocri Country Resort En la parte exactamente de lo que es el huerto del abuelo En el huerto del abuelo encontraremos lo que es la parte del maizal La parte de lo que son los cultivos de los plátanos Tenemos las yucas, los pepinos, los ajíes Que de alguna manera pues nos ayudan en la parte de lo que es la cocina del restaurante El Llano Buenas horas, vamos a invitar a todos a que nos acompañen a cosechar para nuestro almuerzo de hoy Acompáñennos La huerta del abuelo es sin duda uno de los lugares donde podemos conocer un poco más De los diferentes cultivos naturales Entre ellos la papaya, limón, pepinos, plátanos y más Que se utilizan en la preparación de los exquisitos platos que ofrecen en su restaurante El Llano Seguimos recorriendo la huerta del abuelo y veo que hay mucha variedad Aquí tenemos una de ají, Jorge Muy bien, este tipo de ají es el ají que popularmente le llamamos el criollo El ají criollo Lo utilizan nuestras abuelas para hacer las comidas de los lugares acá propio del interior Y también vemos que hay muchas frutas, a los niños les encanta esto Muy bien, es parte de los cultivos que tenemos aquí en el huerto del abuelo Precisamente lo utilizamos para los jugos que preparamos para los clientes Y ahora sí, yo estoy lista y me voy para la pista El Llano Porque allá me esperan los caballitos y hasta los ponis Y ahora sí, Jorge, ¿dónde nos encontramos? Muy bien, Carla Nos encontramos en la pista El Llano Donde vamos a darle el recorrido a los niños en el Pony Es uno de los atractivos que tiene el hotel para la parte de los niños Bueno, y ahora sí, llegamos a la parte favorita de ustedes ¿Cómo se siente que van a montar un caballito? Bien, me gusta ¿Contenta? Sí Bueno, vamos a invitar a la gente a que los acompañe en este recorrido ¿Te parece? Sí Acompáñenos Vamos, vamos caballitos, vamos Cuentan con Tequila, quien es una hermosa pony para pasear a los más pequeños de la casa en un tour por la pista El Llano ¡Veamos! El tour lo hacen guiado en compañía de uno de sus trabajadores Y también tienen Arrón, un precioso cuarto de milla donde grandes y pequeños también disfrutan del paseo En Pocri Country Resort se piensa en el disfrute de toda la familia Y también cuentan con bicicletas eléctricas para recorrer la pista o los alrededores de las instalaciones sin mayor esfuerzo Así se fue nuestra princesa Andrea Paola a dar su recorrido Hay atracciones y spots maravillosos envueltos en naturaleza y muy amplios para celebraciones o simplemente descansar También pueden disfrutar de esta deliciosa piscina aquí en Pocri Country Resort Viajando con Finca Tours llegó gracias a Caja de Ahorros, el banco de la familia panameña No se mueva que regresamos con más de nuestra visita a Pocri Country Resort Y no toques el control, que ya volvemos Hola que tal, soy Adalberto Barría de aquí de la nave Dolega En puesto número 07C Tengo 29 años de estar en los mercados nacionales Ahora aquí en Merca Panamá Los invitamos a que vengan y vean la gama de productos que tenemos entre verduras y frutas Y los esperamos a todos, a buen precio, calidad Y sobre todo el contacto del productor al consumidor Nosotros somos Merca Panamá Muy bien amigos, no se muevan porque venimos con más de la visita de Finca TV a Pocri Country Resort En breve regresamos con más de Finca TV Garantizado Alimentos Larro Ofrece los nutrientes que tus animales requieren para alcanzar mayor rendimiento productivo y reproductivo Larro es calidad y servicio Te venta en agroservicios a nivel nacional Síguenos en las redes sociales Arroba Alimentos Larro Nutricionalmente superior En Caja de Ahorros, tu casa te da más Con nuestro préstamo Casa Más Recibe dinero en mano con garantía hipotecaria y los mejores beneficios Tasa competitiva, plazo de 30 años y avalúo gratis Caja de Ahorros, el banco de la familia panameña Potencia tu negocio y aumenta tus ventas Fue el eslogan de Banco Nacional de Panamá durante los cuatro encuentros agropecuarios 2022 En Tortí, Boquerón, Natá y Los Santos Donde se compartió información tecnológica y financiera de interés al productor En cada encuentro se presentaron casos de éxito de productores que realizan prácticas de agronegocios Con resultados exitosos y sostenibles Banco Nacional de Panamá, grande como tú Quiero anunciar que he decidido ampliar la medida de congelar el precio del galón de combustible En 3.95 para los vehículos particulares a nivel nacional a partir del 15 de julio El Gobierno Nacional continúa con éxito el programa del precio fijo de 3 balboas con 95 centavos por galón de combustible a nivel nacional Beneficiando 104.727 transportistas en todo el país De los cuales 90.043 están utilizando el subsidio A partir del 15 de julio se amplía la medida de congelar el precio del galón de combustible En 3 balboas con 95 centavos para vehículos particulares, transporte de carga y volquetes Para confirmar el beneficio del precio fijo de combustible a 3 balboas con 95 centavos por galón Todos los usuarios deben ingresar a combustible.panamasolidario.gov.pa La paz social es garantía de progreso Estamos de vuelta con Finca TV Viajando con Finca Tours llega gracias a Multibank En nuestra última parte de la visita a Pocri Country Resort Nos fuimos a conocer las cabañas y la suite Las cuales cuentan con todo lo que se necesita para una agradable estadía Con cómodas habitaciones Les cuento que la suite dispone de balcones con vista a las áreas verdes del resort Para disfrutar al máximo Cuentan con todas las extras que usted necesita Espacios, baños limpios y acogedores Para tomar una rica ducha Luego de los tours que se realizan en este resort ¡Gracias! 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 Está a disposición una amplia plaza adjunta al restaurante Donde pueden compartir un rico plato del menú O compartir algunos cocteles o bebidas con sus familiares o amigos Todo en un ambiente de paz y relajación total Los invito a que conozcamos algunos platillos del restaurante El Llano ¡Veamos! Me encuentro con Porfirio Cuevas Quien es el encargado de esta deliciosa picada del día de hoy El Chef ¿Cómo estás Porfirio? Gracias a Dios muy bien Aquí disfrutando de ustedes la compañía Por habernos visitado Y nos sentimos muy contentos por recibirlo aquí Ofreciéndonos uno de los mejores platos que presentamos diariamente Picada country que tenemos Ahorita mismo en la imagen La picada country contiene carne de la casa Productos vegetales de la casa Con las guarniciones que tenemos Y la salsa de la casa Me parece espectacular la decoración que trae Cuéntanos, esto fue todo lo que recogimos en la huerta nosotros, ¿cierto? Correcto, así mismo es Bueno, es un poquito de la creatividad que presento siempre a mi cliente Y el cliente para que se vea Se sienta satisfecho con su plato y agradable Bueno, vamos a invitar a la gente a compartir con nosotros también A almorzar Ah, correcto, así mismo es Invitamos a todos los televidentes que nos están viendo ahorita mismo aquí Que nos vengan a visitar y disfrutar de los deliciosos platos que tenemos para todos ustedes También nos ofrecen unas deliciosas bebidas Cuéntanos, ¿qué nos tienes hoy? Bueno, ahorita mismo tenemos bastidos de la casa Que tenemos bastidos de guanábana, de piña De frutas tropicales prácticamente aquí en la parcela del huerto de la casa Bueno, muchísimas gracias Y ahora sí, nosotros vamos a almorzar buen provechito Y ustedes a quedarse aquí viendo Finca TV Porque viene más desde Pocri Country Resort Nuestros carrizos pues son de aquí mismo De la huerta de los papayos Y lo utilizamos aquí en el restaurante Pocri Country Resort Sería una forma de ayudar a la naturaleza A no contaminar tanto el ambiente Y por supuesto que yo tenía que aprovechar al chef Y me preparó una delicia Esto es un filete de dorado con salsa a lo macho Y un puré rústico que realizan aquí en casa Así que yo voy a degustar esto Después de un extraordinario recorrido por Pocri Country Resort Hemos llegado al final de nuestro segmento Viajando con Finca Tours Una finca agroturística para compartir en familia Y lo mejor es que tiene Atracciones para grandes y chicos Pueden hacer reservaciones para que se queden en sus grandiosas habitaciones Ir a la huerta, preparar sus propios platos Y también compartir a caballo Y hasta en bicicletas eléctricas Así que ya lo saben No dejen de venir y conocer Pocri Country Resort Esto fue el segmento Viajando con Finca Tours Este es Finca TV Full aventura Full pasión Viajando con Finca Tours Llegó gracias a Multibank Buenas Mi nombre es Aurelio Reynosa Soy productor y comerciante De productos cítricos Tengo 43 años de tarde en los mercados nacionales Estoy aquí en un mercado de Panamá En la nave de Olega Los invitamos a que Nos visiten por acá Y soy Merca Panamá En breve regresamos con más de Finca TV Garantizado Alimentos Larro Ofrece los nutrientes que tus animales requieren Para alcanzar mayor rendimiento productivo y reproductivo Larro es calidad y servicio De venta en agroservicios A nivel nacional Síguenos en las redes sociales Arroba Alimentos Larro Nutricionalmente Superior Tu hipoteca tiene nueva casa Tecnológica y financiera de interés al productor En cada encuentro En cada encuentro se presentaron casos de éxito de productores que realizan prácticas de agronegocios con resultados exitosos y sostenibles Banco Nacional de Panamá Grande como tú Quiero anunciar que he decidido ampliar la medida de congelar el precio del galón de combustible en 3.95 para los vehículos particulares a nivel nacional a partir del 15 de julio El Gobierno Nacional continúa con éxito el programa del precio fijo de 3 balboas con 95 centavos por galón de combustible a nivel nacional Beneficiando 104.727 transportistas en todo el país de los cuales 90.043 están utilizando el subsidio A partir del 15 de julio se amplía la medida de congelar el precio del galón de combustible en 3 balboas con 95 centavos para vehículos particulares, transporte de carga y volquetes Para confirmar el beneficio del precio fijo de combustible a 3 balboas con 95 centavos por galón Todos los usuarios deben ingresar a combustible.panamasolidario.gob.pa La paz social es garantía de progreso Estamos de vuelta con Finca TV Vamos al campo, llega gracias a Escazán Panamá Bienvenidos amigos al segmento Vamos al campo Y hoy nos encontramos recorriendo una de las sucursales de los amigos de Escazán Panamá Específicamente la sucursal de Divisa Veamos lo que hemos preparado para ustedes en este hermoso recorrido junto a los amigos de Escazán Panamá Y amigos de Finca TV, hoy nos encontramos con el equipo de Escazán Panamá Con una entrevista muy especial porque hoy tenemos a Don José Escalante Que nos acompaña desde la directiva de Escazán Nicaragua Bienvenido a las cámaras de Finca TV Muchas gracias, les agradezco muchísimo la presencia de ustedes aquí en Finca TV En Escazán, en la sucursal, en el centro de exhibición que tenemos y de servicio al cliente en Divisa Escazán es un grupo de empresas con presencia desde hace 60 años en Nicaragua Con áreas de negocio de salud animal y equipos y maquinaria Y desde hace 14 años también estamos aquí en la ciudad, en Panamá Siempre con las mismas áreas de negocio, salud animal y equipos y maquinaria Distribuimos, importamos, distribuimos marcas de prestigio Como es el caso por ejemplo en salud animal tenemos laboratorio Birbac Un laboratorio francés de mucho prestigio Tenemos líneas de aditivos de Amman Hammer de Estados Unidos Entre otros, contamos también en la parte de equipos y maquinarias Desde el inicio de nuestra distribución en Panamá Estamos con la línea de picadoras JF de Brasil Y con mucho orgullo puedo decir que es la línea líder aquí en Panamá También tenemos la línea KUN Que es todo lo que tiene que ver con mezcladores para alimentos de ganado Entre otras marcas, ¿verdad? El año pasado lanzamos la línea de tractores SAME Y cuando digo esto, lo digo que lo hacemos simultáneamente en los dos países ¿Por qué? Porque eso nos da también una mayor posibilidad, versatilidad De poder contar con los inventarios de ambos países Que los podemos estar moviendo, ¿verdad? Siempre buscando cómo servir mejor al productor agropecuario de Panamá Hola, mi nombre es Alcibiades Medina Soy ejecutivo de ventas para la empresa Escazán Hoy nos encontramos en el patio o la sucursal de Divisa Donde tenemos la gran mayoría de nuestros implementos agrícolas Estamos aquí frente a la exhibición de lo que es OTAEFE Una de las marcas número uno en ventas en el área Y además de esto, manejamos una serie de marcas muy especiales Específicas para el sector ganadero y para el sector agrícola Tenemos la marca VenceTudo Que es la que nos acompaña con lo que son graneros Y siembras de maíz, de arroz Manejamos la marca KUN Que nos acompaña con lo que son los mixers, fumigadoras Manejamos la marca MASCAR Que esta es la que trabaja con los que son equipos para enolaje Fardos redondos JF, que es la marca fuerte de nosotros dentro del mercado En cuanto a la cosecha y almacenamiento de forrajes En este caso, los hilos de maíz, de sorgo, de pasto Es lo que manejamos El servicio de postventa dentro de la empresa Que es muy importante este servicio Las garantías, el equipo que tenemos de postventa En cuanto a mecánicos, técnicos Siempre tratando de dar el apoyo En el momento adecuado a nuestros clientes Dando un buen servicio a los mismos Para mayor información Pueden contactarnos en pantalla A nuestras redes sociales Donde estamos en Facebook Estamos en Instagram Y los números telefónicos que aparecerán en pantalla Y continuamos con este recorrido Por la sucursal de Escazán En Divisa Y nos encontramos en esta ocasión Con el ingeniero Cristian Moreno Quien nos va a hablar un poco De lo que es maquinaria y tractores agrícolas Él es el gerente regional De esta división para Panamá y Nicaragua Bienvenido a las cámaras de Finca TV, Cristian Muchas gracias Pablo Y buenos días Buenos días a todos tus seguidores Y tus televidentes Dándole las gracias por visitarnos En nuestra sede aquí en Escazán Divisa Donde pueden ver todo lo que es El inventario que tenemos De equipo y maquinaria Para el sector agropecuario Ganadero y agrícola Somos los distribuidores autorizados De la línea de tractores agrícolas Same y Deutzfar Same y Deutzfar Pertenecen a la misma fábrica Grupo SDF De origen italiano Es una marca ya conocida Acá en Panamá Pues Same estuvo comercializándose Ya muchos años atrás Pero ahora lo tomamos nosotros Y con la fortaleza que tenemos En Escazán Panamá Estamos ofreciendo a los clientes Un producto de mucha calidad Que ya los clientes que tienen Same Lo conocen Pero con la fortaleza De tener un buen servicio De postventa Que va de la mano Con servicio técnico Y repuestos Hoy en día Todos los clientes que son Same Pueden acercarse A nuestras sucursales En Divisa En Chiriquí Y en Panamá En Ciudad Panamá Y pueden encontrar Inventario de repuestos Para sus tractores Same Bueno, quiero aprovechar Para hacer una cordial invitación A toda nuestra clientela De que visiten Nuestras sucursales Ubicadas en Chiriquí Cerca de Bugaba En Divisa Provincias Centrales Y en la Ciudad de Panamá Y por supuesto En la red de agroservicios Que son nuestros clientes Son nuestros aliados Y que están listos Para servirles Y brindarles Y ofrecerles productos Y equipos de Escazán Los invito Y espero verlos pronto Tremendo recorrido Que hicimos Con los amigos De Escazán Panamá Desde la sucursal Divisa Donde conocimos El amplio portafolio De maquinarias E implementos agrícolas Y de esta manera Llegamos al final Del segmento Vamos al campo Vamos al campo Llegó gracias a Escazán Panamá Muy buenos días Mi nombre es Edwin Aparicio Tengo 22 años En el mercado Nos encontramos En la nave De Olega En el módulo DE-08C Con calidad Variedad Buen precio En los productos Soy artesano Agricultor Productor Comerciante Yo soy Merca Panamá Bienvenidos a la montaña De los saludos Si es que ustedes Se pusieron bien creativos Nos vamos de una vez Hasta la ciudad de Panamá Para felicitar A mi gran amiga Almar Higuera Quien hace poquito Estuvo de cumpleaños Y también Para su nuevo Emprendimiento Gwynpiece También A todos los abuelitos En su día En especial A la señora Flora El señor Pablo A mi papi A mi mami Roraima Montes de Oca Y Carlos Sánchez Y a mi gran seguidora Que me adora Con todo su corazón A mi abuelita Mamita A Juanita También tenemos Cumpleaños Para José Bonilla A J.A. Ranch Y a Jorge Gabriela Raúl Yán Carlos Y todo el equipo De Pocri Country Club Resort También a mi sobrino Sebastián Hasta Cerro Azul Y hasta la chorrera Quien estuvo cumpliendo 22 años Nuestra bella amiga Enishka Moreno Que Dios los bendiga Grandemente Y saludos Para todos nuestros seguidores Y si ustedes quieren estar aquí Es muy sencillito Nos pueden escribir Por el DM De Finca TV O al 6379-0309 Esto fue La Montaña De los Saludos Hemos llegado al final De nuestro programa Por el día de hoy Esperamos lo hayan disfrutado Al igual que nosotros Y sintonizarnos Todos los domingos Aquí por nuestra casa Canal 9 TV Max A las 12 y media Seguirnos En todas nuestras Plataformas digitales Y suscribirse En nuestro canal De YouTube Como Finca TV Full Aventuras Full Pasión Todos invitados A vivir Las aventuras Y lo mejor Cuantas veces deseen En nuestro canal digital Donde hemos conquistado Fronteras A nivel internacional ¿Qué esperas? Suscríbete Y forma parte De nuestra comunidad En YouTube ¡Suscríbete!